...y para presentar el Festival de Música y Teatro de esta bella localidad de la comarca de Los Pedroches. La Diputación Provincial, como lo podía ser de otra forma, ha colaborado con ellos, ya que varios de los espectáculos que integran este Festival de Música y Teatro están dentro del circuito provincial y luego también ellos han querido integrar el concierto a la luz de las velas de la Orquesta de Córdoba de esta gira que está haciendo la Orquesta en colaboración con la Diputación por diferentes pueblos de la provincia de Córdoba, son cinco concretamente, y uno de ellos es Dos Torres. En estas noches largas de verano, pues, llevamos ya nueve años con un festival que empezó de teatro, pero que hace unos años también le incorporamos la música. Y entonces, en este noveno Festival de Música y Teatro Dos Torres, a la luz de las velas, iniciamos este sábado, pues, ese flamante concierto de la Orquesta de Córdoba. Una orquesta de Córdoba que nada tenemos que decir nuevo, puesto que tiene un prestigio enorme y que allí donde va, pues, deja huella. Tuvimos la suerte de tenerla en 2018 en la Plaza de la Villa y la verdad que fue un magnífico espectáculo con bandas sonoras. Pues, este año la vamos a tener lo que es en el Centro Cultural 2T, un espacio escénico moderno, nuevo, que inauguramos hace cuatro años. Vamos a dar pie, pues, ese 20 de julio, 21 de julio, 22 de julio, en la plaza, en ese marco incomparable como es la plaza de la Villa Dos Torres, con esos soportales, con ese fondo de la Iglesia de la Asunción y con ese patrimonio que atesora esta localidad. Y con tanto orgullo lo exponemos a los visitantes. Es una programación variada con gente del pueblo, no profesional, también con cantantes de flamenco de la comarca y, como no, con un actor como el que nos presenta, el lazarillo de Tormes. Hacemos siempre una apuesta por la cultura. Entendemos que la cultura es el mejor patrimonio que le podemos dejar a las generaciones venideras, y no solo a las venideras, sino a las actuales. Y desde el área de cultura y turismo del Ayuntamiento de Dos Torres, con su técnico aquí al frente, Miguel Coleto, que ahora desarrollará el programa, y con el apoyo de la Diputación Provincial, pues tenemos la suerte de disponer de muchos eventos culturales a lo largo del año. Y uno de ellos es este, el Festival de Teatro y Música de Dos Torres. Invitar a todas las personas que quieran acompañarnos, ya no solo de la comarca, sino de la provincia de Córdoba. Hay mucha actividad cultural, me consta, en todas las localidades. Hay muchas fiestas, hay muchas ferias, pero también se puede hacer un hueco para, en ese marco incomparable como es la plaza de la Villa Dos Torres, disfrutar al aire fresco, si lo hace, pues de estos espectáculos que con tanto esmero, con tanto orgullo y con tanto apoyo, pues hemos querido presentar. La singularidad del festival es el lugar de celebración, que es un marco patrimonial de gran encanto, la plaza de la Villa, un lugar que aporta un valor añadido a la escenografía del festival. Este año, bueno, hay cuatro propuestas escénicas, que son las que podéis ver en la imagen del cartel. Comenzamos con música, con un repertorio musical excelente, fabuloso, de la Orquesta de Córdoba, en esta propuesta que nos traen, que es el concierto a la luz de las velas, que por las circunstancias y todo lo que conlleva, lo vamos a trasladar al Centro Cultural Dos Té, que es un espacio escénico muy apropiado, entendemos, para el desarrollo de este concierto. Y en esta ocasión, pues llegan para presentarnos un repertorio musical que, bueno, pues que toca grandes obras de la música clásica. Eso será este sábado, empezamos allí. Desde el jueves 20 hasta el sábado 22 de julio, pues tenemos un repertorio que toca el Teatro Popular, el registro de Teatro Popular, con unos sainetes de José de Cedena. En este caso van a interpretar el grupo de teatro Amigos del Teatro, el grupo local Amigos del Teatro, esa comedia llamada El Parque de los Solterones. Seguro que, bueno, además de lo que han reído ellos en el desarrollo de toda esta actividad en los talleres de teatro, pues van a poner en escena de esta manera para trasladarnos el humor y la comedia en esta propuesta. Damos cabida al flamenco, como no puede ser de otra forma, con un estreno, que podemos decirlo así, a nivel comarcal, el espectáculo Acordarte, que hace un repaso a los grandes clásicos, a los grandes temas musicales a lo largo de toda la historia, versionados por el flamenco, ¿no? Y esa va a ser la propuesta que nos traiga Antonio de Pozo Blanco, junto con todo su acompañamiento de guitarra, percusión, etcétera, etcétera. Un espectáculo que, como ya digo, va a hacer ese repaso musical a los grandes éxitos de la música bajo el filtro del flamenco en el espectáculo Acordarte. Ponemos el broche de oro con la interpretación del Lazarillo de Tormes, teatro clásico, trasladándonos a aquellos tiempos a través de la figura del Lazarillo, que va a interpretarla Antonio Campos, un actor sobre conocido, de gran prestigio. No en vano, pues, ha sido nominado en varias ocasiones a Mejor Actor en los Premios Max y, bueno, eso se debe a la excelencia que tiene sobre las tablas, ¿no? Y con eso cerraremos el Festival de Teatro en su novena edición. La entrada para todas las representaciones es gratuita, mediante invitaciones. Esas invitaciones son numeradas y se están distribuyendo a través de la Oficina Municipal de Turismo, el Centro de Interpretación, la Arquitectura Popular y la Biblioteca Municipal. Esas invitaciones están disponibles. Señalar, por precisar, que ya quedan muy poquitas. Algunos espectáculos ya están incluso agotados y son gratuitas. Así que están disponibles para todos aquellos que quieran visitarnos, pues, que tengan a bien acercarse a estas dos torres y disfrutar de este marco, como no puede ser de otra manera el de la Plaza de la Villa y de estas propuestas externas que se presentan en el Festival.